Ornel ya Boxtin despertaba de su cama, un nuevo día se avecinaba, las persianas despiden un resplandor brillante. Y de aspecto prometedor. Hoy está soleado, y es momento de darle un inicio al día de hoy. Después de la ducha y la higiene, se prepara su desayuno con tostadas. Su padre no está, no es de asombrarse. Un doctor como él siempre ha de tener una labor grande. Ella desde pequeña, ha estado muy agradecida de su buena vida. Pensar que anteriormente fue criada en un orfanato cuando era una bebé. Poco después, el doctor Boxtin fue ese día, con su detraje azul, siendo un calvo, pero con barba, color naranja y de carácter bonachón, de 47 años de edad. Nunca olvida los mejores momentos que siempre ha pasado con su padrastro, aunque ella lo llama papá, valorando todo lo que hace por ella todos los días. Gracias a que a cada momento ha podido disfrutar cada cosa imaginable deportes, comodidades en el hogar, estudios y alimentación, aunque eso sería lo justo debido a la falta de presencia del padre, debido a su cantidad de horas de trabajo. ¿Por qué uno agradece como refiriéndose al pasado? La vida de Orne la tomó un giro de 180 grados, aquel día que su pesadilla se volvió real. Ese día Orne la venía de la escuela y como era siempre, la casa sola para ella, en un día viernes. Al pasar por la cocina para encontrar algo de comer, y ver cuál sería la cena de esta noche, ya que, cuando encontró una nota en la mesa del comedor que decía estaré ausente por la semana, ya que tengo que hacer residencia en el hospital. Te dejé comida y dinero para lo que necesites. Te amo cariño, cuídate. Orne la no pudo evitar sentir un poco de tristeza, ya que había dicho que iba a quedarse el fin de semana, aunque, a la vez entendía, por lo que sólo trató de estar tranquila, ya que después volvería a casa. De seguro tuvo una buena razón. Sólo será una semana. Después de cenar, hacer las tareas del colegio, un poco los quehaceres de la casa, fue a dormir. Al día siguiente, despertó muy asustada, había soñado con una mujer de ojos rojos, pelo oscuro, con botas, una malla, guantes largos que llegaban hasta la mitad del brazo. De por sí el atuendo tenía un aspecto metálico, un cubrebocas negro, con dos katanas manchadas de sangre, rodeado de cadáveres, acercándose a ella. Quiso alejarse pero no podía. El miedo la paralizaba. Al tenerla frente de ella, la extraña le habló. El momento se acerca. ¿Qué? No muestres piedad. El sueño terminó de forma tan incógnita, como perturbadora. No sabía qué significaba. Lo ignoró, no iba a amargarse por algo tan insignificante como un mal sueño. Debo dejar de mirar televisión hasta tarde. La semana pasó rápido, mencionando que tenía sus clases particulares de gimnasia, natación, y de violín, además de la escuela. Solo tuvo un percance con unas tres chicas del colegio, las cuales eran las que venían de otra escuela, pero tenían actitudes que dejaban mucho que decir. Molestaban a todos, creyéndose superiores solo por ser de estado económico más elevado que el resto de la clase. En la semana, ella empezaron a molestar a Ornela, sacándole sus cosas, tirándola al suelo, insultarla o acusarla falsamente, por lo que Ornela lo ignoraba. Ornela, siempre decía no tengo tiempo para estas estupideces. ¡Qué idiota y fea sos! Ya veo por qué estás sola. Rara fea. ¿Será sorda o es que no tiene nada en la cabeza, eh? Zombie. Esos insultos continuaban, y aunque no lo demostraba, ella empezaba a agotarle la paciencia. Hasta que en un momento, siente que algo le tira de los pelos. ¡Qué asco! Este pelo es horrible. Ambas se rieron y una de las tres, le agarró de los brazos, impidiendo que se fuera. Johanna, primero hay que sacarte ese horrible rostro que tienes. Decía la líder de las chicas, mientras sacaba una navaja, rozándole los ojos verdes de Ornela, las mejillas y los labios. Johanna esto va a hacer muy divertido. Cuando la navaja estaba por atravesar su piel, Ornela dio una patada al cuchillo, y luego a la que la sometía, luego le dé un cabezazo, pero la líder le da una patada a Ornela en el estómago, tirándola al suelo. ¡Vaya, la perra fea sabe pelear! La paciencia de Ornela se había agotado, los sentimientos de preocupación y soledad, ahora mezclados con la ira y la furia, la habían sacado de quicio. Las voy a matar. ¿Qué dijo? Ornela se levantó y le dio a la líder un golpe en el estómago y otro en la nariz, haciendo que tosiera sangre y cayera al suelo con las fosas nasales despidiendo líquidos carmesí. La que la agarró de los brazos sacó una manopla y le pegó en la cara a Ornela. Ahora estás más fea. Volvió a lanzarle otro golpe, pero Ornela le sostuvo el brazo y la tiró al suelo, para luego, romperle la muñeca al doblarselo. Me cansaron todas. La tercera se quedó paralizada, jamás imaginó que Ornela sería capaz de hacer eso. Ahora la otra. Ornela se le acercó, a lo que la chica, saca de su bolsillo, un revolver, apuntándole en la cara. Ni se te ocurra tocarme o te vuelvo los sesos, perra. Ornela pateó y bajando la cabeza, evitando el disparo, como si la utara sexualmente. Luego le agarra del cuello y la choca contra la pared varias veces para terminar apretándole la tráquea hasta llegar a perforarlo con sus uñas, manchándolas de sangre. La chica quería gritar, pero se le hacía imposible, el paso del aire en su cuerpo era detenido por la asfixia, empezando a ponerse mollada y azul. Sorprendentemente, Ornela la soltó, haciendo que cayera al suelo. No me jodan más o la próxima no voy parar hasta verlas muertas, escucharon. Para su suerte, durante esa semana, Ornela no vio a las chicas ni tampoco fue acusada de nada. Así me gusta. Aún así, el sueño perturbador continuaba. Siempre se repetía. La misma figura de espadas, ojos rojos, pelo corto oscuro y de traje metalizado, como una mezcla de samurai o ninja ya que siempre portaba dos katanas ensangrentadas, rodeado de cadáveres, pero a cada momento que la veía, decía que no sobreviva nadie, no tengas piedad. No estaba segura, pero algo le decía que ya conocía a esa figura asesina, aunque en realidad, nunca lo había visto antes. Ya siendo sábado, esperaba que padre adoptivo llegara, finalmente podrían estar juntos como familia, aunque nunca le contaría de aquel incidente, no quería traerle problemas. Al escuchar el sonido de la puerta, una sonrisa se le dibujó en el rostro. Pero ese gesto de alegría se disipó al observar que lo que entraba no era su el hombre que la tomó como hija, sino unos extraños, con túnicas y capuchas negras, de los cuales uno de ellos le puso un paño húmedo en la boca haciéndola dormir casi al instante. Murmullos provenientes de las figuras cubiertas de negro, era lo que lograba escuchar, apenas visiblemente borrosas, al despertar, dando origen a las preguntas como ¿Qué era ese lugar? ¿Dónde se encontraba? ¿Por qué la llevaron? ¿Qué carajo eran esas sogas y cuál era la razón de que éstas la inmovilizaban? ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué querían con ella? ¿Cómo es que tenían la llave de su casa? Ya despertó la condenada. La olla está lista para inmersión. Ornela empezó a moverse, de a poco empezó a ser consciente del asunto. Intentó gritar pero estaba amordazada, y sobre una tabla de madera seca. Viendo a su alrededor, muchos hombres y mujeres, cubiertas de capuchas rojas y negras. La impura debe ser sacrificada. Debemos bañarla en la mezcla para poder presentarla a nuestro señor oscuro. Ornela se dio cuenta de la situación que se encontraba. Estaba en un ritual de ocultismo, y lo peor, un sacrificio. Déjenla. Todos, hasta Ornela quedaron sorprendidos al escuchar que uno de los seguidores del demonio parecía no estar de acuerdo con lo que se estaba realizando. ¿Qué mierda estás haciendo? Basta. Es mi hija. ¿Papá? Ornela. Yo. Nunca quise esto para ti. Decía mientras una lágrima se le caía, y su voz empezaba a escuchar triste y preocupante. ¿Qué es esto, papa? ¿Qué estás haciendo? Perdóname mucho, mi pequeña. Yo jamás quise esto. Verás. Antes de conocerte, estuve en este clan desde mi adolescencia, cuando ese día me quedé solo porque me abandonaron mis padres. Ellos me acogieron, a cambio de seguirles en esto. No me importó al principio, pero cuando te adopté, con el tiempo. Ya no podía. No era como antes. Ya no quería continuar. Por eso tuve que quedarme toda la semana con ellos. Y así, ser libre. Pero. Nunca dijeron que te meterían en esto. Eso es porque mi padre ya no está. Yo soy la que está a cargo de todo ahora. Dijo una voz femenina, al cual reveló su identidad, al sacarse la capucha que cubría su cara, junto con otras dos figuras más. Ustedes. Esto no era parte del trato. Los tiempos cambian. El hombre no lo soportó. No iba a permitir que su hija sea sacrificada, no después de haber hecho mucho para ser libre y tener una vida mejor con ella. Por lo que sacó un machete de su ropaje oscuro de sectario, y empezó a atacar a todos sus colegas que impedían su macho, cortándolos y destrozándolos, manchándose de sangre y desparramando por su alrededor. Ornela, no podía creer la locura que estaba presenciando, y ver que su padre el tabá se atribuyara de datos a la gente, haciendo que una lágrima saliera de sus ojos, manchando sus suaves mejillas. Cuando el hombre llegó a Ornela, logrando liberar a su hija, un objeto hacinado atravesó la espalda de su cuerpo. Nadie desobedece mis órdenes. Puede que mi papa te haya prometido una cosa, pero yo soy la que manda. Él ya fue, y yo dije que no. Y la desobediencia se paga con sangre. Ornela quedó impactada, su padre estaba siendo asesinado, todo por aquella chica bravucona, ahora líder de una secta de dementes. Ojo por ojo, Ornela. Nadie se mete conmigo. O. B. La. Lo. Si siento. Patá. En ese momento, un tic-tac se escucha, en el cuerpo sin vida, a lo que la responsable de la tragedia, debido a la curiosidad, levanta la túnica, para encontrar algo que le heló la piel. En cuerpo del hombre muerto, tenía una faja con cartuchos de dinamita, y éstas tenían un cronómetro de 2 minutos y 20 segundos. Hijo de perra. Corra a Agan. Todos los miembros de la secta empezaron a correr por las salidas que aparecían de las paredes como escapes secretos, pero Ornela al notar que no encontraba la salida, usó el machete para romper en una de las paredes, en el que logra encontrar una parte floja, usándolo como pala para romper las piedras de la pared, pudiendo notar el exterior. El cronómetro de la bomba estaba ahora en 30 segundos. Ornela al lograr hacer un agujero, empezó a escarbar con sus manos, ensuciándose y lastimándose los dedos y manos con tierra y sangre, debido a la desesperación por escapar de ahí. A 10 segundos de la explosión, Ornela comenzó a trepar, resbalando pero insistiendo en tratar de subir. Cuando logra sacar su cuerpo del calabozo, aterrada pero desesperada por alejarse lo antes posible de allí, la explosión se detona, destruyendo el edificio y alcanzando a Ornela, dejándola enterrada de escombros de madera y piedra, entre ellos encendidos. Al despertar, se encontraba en un hospital, vendada de pie a cabeza, con vías de su brazo conectadas a sueros, transfusiones con sangre y antibióticos. Los demás como el enfermero de turno y la doctora no se daban cuenta de que la paciente escuchaba lo que decían, aunque se encontraba aturdida debido al estado en que se encontraba. La chica estará por 3 meses más, no parece que tenga parientes. ¿Qué hacía en un lugar abandonado, enterrada de escombros y con gran parte del cuerpo quemado? No lo sé. Lo sabremos cuando se despierte. Ornela no podía creer, eso significaba que no tenía nada. Recordó todo lo que había pasado, sus mejores y pocos momentos que tuvo con su padre, pero esos sentimientos tiernos se empezaban a envenenarse por el odio, la ira, el dolor. Por la venganza. No tendré piedad. Muchos días pasaban, los doctores y los de enfermería veían a Ornela como paciente en coma, pero ninguno se daba cuenta de que ella, estaba recuperando el conocimiento, la fuerza, y a cada minuto, su rabia la estaba haciendo recuperar todos los sentidos. Ya siendo de noche, forzó a levantar la pierna, hasta que escuchó una voz femenina, con un tono senil. Tranquila pequeña. No te falta mucho para levantarte. Ornela miró para la figura, dentro de la habitación oscura. Tienes muchas preguntas. En primera soy tu madre. Y segundo, literalmente, cuando terminemos esta conversación, te levantarás. Ornela quedó impactada, no podía creer que la anciana presente fuera su madre, sería imposible, parecía tener 60 o 70 o 80 años de edad como era posible. Lamento haberte abandonado pequeña. Pero no podía tenerte. Ornela empezó a lagrimear, por la impotencia de recordar de ser abandonada de pequeña, el hecho de ser rechazada por sus padres, y ahora en el momento que se quedó sola, ahora aparecía la supuesta madre, lo que parecía ilógico, ya que no concordaría con la edad de Ornela. Su verdadera madre debería verse mayor, aunque no de tercera de edad. Te contaré todo. No me queda mucho tiempo. Al igual que tú, nací en un orfanato. Yo. Fui llevado de pequeña, como a los 3 años de edad, por unos hermanos con batas, igual que doctores, pero. No venía a criarme, no como hija. Al igual que otros como yo, huérfanos, fuimos usados como experimentos. Éramos de un proyecto, llamado. Los super exterminadores, basado en una idea de potenciar humanos desde la edad infantil, algo como niños asesinos, pero exclusivamente para el combate, profesionales y sutiles. Para nosotros, solo éramos nada más que soldados, perros que seguían órdenes, y en caso de defectos, o fallas, debía ser eliminado. De igual modo, no existía la compasión entre nosotros, los químicos por gas e inyecciones que fuimos expuestos. Nos convirtió en lo que fuimos. Pero cuando tenía tu edad. Conocí a tu padre. Él. Fue una vez, ese día tuvimos que trabajar en equipo. Que loco no. Nos entrenaron para ser un ejército en uno solo. Pero que podíamos hacer. Eran órdenes de mis superiores. Ese día lluvioso, éramos ocho. La cosa era simple entrar, robar información, exterminar al clan enemigo. Listo. Pero. Algo salió mal, nos descubrieron, todos fueron asesinados. Increíble. Nunca una bala o un cuchillo nos tocaba, pero sí ese día. Solo logramos destruir al clan. Yo estaba herida, tu padre también. Sin recursos, nos tuvimos que volver a la base, fue largo, y mientras volvíamos, empezamos a hablar, conociendo, logramos adquirir. Sentimientos, emociones, pensamientos. Sociabilidad. Con el tiempo, nos mandaron a más misiones a los dos. A escondidas, pasábamos la noche juntos, mirando la luna, curándonos las heridas que teníamos de cada misión o entrenamiento. Era nuestro secreto, no debían saberlo, o nos creerían defectuosos y el final sería la eliminación. Consideraban que las emociones hacían a la gente. Débil, así como el cansancio. Con el tiempo, las secuelas del experimento se estuvieron viendo, todos empezamos a envejecer más rápido de lo normal, decreciendo nuestras habilidades. Al pasar por esto, el proyecto se cerró y todos fuimos cazados para evitar delatar el oscuro secreto. Muchos de mis compañeros fueron asesinados, solo quedaban tu padre y yo. Con el pasar del tiempo, me quedé embarazada, y la débil fantasía de tener familia se marchitaba. Cuando naciste, te llevé a un orfanato. Al poco tiempo de dejarte, tu padre murió primero. Tuvo un ataque al corazón. Mi juventud se deterioraba. Ahora, ya la vida se me está yendo. Pero, no significaba que no te estuve vigilando. Verte, era lo más cercano a poder estar contigo. No me disculpo por traerte al mundo. Pero sé quiénes fueron los que mataron a tu padre adoptivo. Fue una chica, la vi hace unas semanas. Está reclutando más gente, es para un nuevo. Clan, la verdad no estoy segura. Parecían un grupo de sectarios. Lo supe porque se burlaba de una chica que murió por una explosión y según tu informe médico, se refiere a ti. No tuve tiempo de ponerte un nombre. Pero, si quieres vengarte, que está en tu sangre. Además de que tu padre y yo donamos sangre, por lo que alguien como tú, con ojos rojos, debe tener tu sangre. Puede que no estés sola. Tú ya te darás cuenta. Si quieres sacarte ese dolor, cuando te levantes, te dejaré una ropa que... Anteriormente la use, pero creo que te queda, y unas armas. No te preocupes por los del hospital, ya me encargué de ellos. Ornela quedó impactada, no sabía qué decir, escuchar la verdad de sus padres, sus sacrificios, todo la entristeció y no dudó en moverse, a principio lento, pero luego se volvieron rápidos, al rasgar las vendas y liberarse de los tubos con antibióticos. La transfusión de sangre que tuviste era mi sangre. Ahora posees ojos rojos, como el fuego que arde en tu sangre. Quiero que sepas que lo que decidas, estoy orgullosa. Y siempre te hemos querido. Ya es mi hora. Adiós. Hija mía. La anciana se empezó a marchitar hasta no ser más que polvo. Ornela se levantó y vio su ropaje, arriba de la mesita de luz una malla, una falda, unas botas largas, un par de guantes largos que llegaban a la mitad del brazo con garras, un cubrebocas todas estas, con formato metálico pero ligero y de color gris y unas afiladas katanas de un metal resplandeciente. No fue tu culpa. Mamá. Pero no dejaré que esto quede así. Ornela salió de su habitación y vio como todo el hospital estaba manchado de sangre, junto con cadáveres desbarramados y despedazados, cortados, cercenados y destripados grotescamente. Ay mamá. Dijo con un tono irónico. Molesta por lo que tuvo que presencia, a la vez que ahora entendía a lo que se refería su madre antes de desaparecer. Ornela fue para la sala de los enfermeros y encontró su carpeta médica, en la cual detallaba los procedimientos realizados y cómo había llegado hasta allá. Al leer todo, se miró en el espejo y vio que su pelo, que no solo de color negro sino que también estaba largo, por lo que usó su espada para cortarlo, dejándolo corto, notando que sus ojos eran ahora de color rojo, al igual que su cuerpo, no sentía dolor, hasta el punto de moverse y sentir ligereza y rapidez, siendo imposible, pero ahora también lograba entender lo que le decía su madre. Voy por ti. La secta, a lo lejos, festejaba, ahora con su nueva líder, debido a que habían sacrificado a unas tres chicas estudiantes para su ídolo pagano. Pero la fiesta termina al aparecer un acolito, partido a la mitad, colgado del techo. Cuando todos quedaron en silencio por lo visto, una figura femenina de un traje metálico, tenía en su brazo, el tórax atravesado de otro adorador. Al principio ninguno movió un músculo, nadie sabía que pasaría ahora. Otro seguidor, muerto. El caos y la desesperación se desataron la gente empezó a correr, pero la figura los atrapaba matándolos, cortándolos a gran velocidad, con precisión y crueldad, a cada fanático de la secta, bañando de sangre aquel culto, hasta no dejar más que solo un montón de carne cortada e irreconocible. Solo quedaba la líder, la cual portaba una pistola, con la que disparó contra aquella aniquilata. Ningún disparo le llegaba, cada proyectil lo desviaba con las espadas o las evadías sin esforzarse. No te me acerques. Dijo sacando un cuchillo con un cráneo del mango. Eres un demonio. La figura se detuvo al escuchar eso. Que no sobreviva nadie. La figura se sacó lo que le cubría la boca. La líder, de su, ahora, muerta secta, se sorprendió al observar el rostro de la masacradora era Ornela. La había creído muerta en esa explosión. No. No puede ser. Ornela. No. Ornela no está. Yo soy. Ombi. ¿Qué? Ignorante. Significa demonio. Significa soledad. Eso es lo que me dejaste y eso es lo que soy. ¿Qué? Al terminar de decirlo, la líder es atravesada por la espada, en el estómago, a una velocidad que no le permitió reaccionar, provocando a soltar el cuchillo de sacrificios, escupiendo sangre por la boca, con una mirada de terror en sus ojos. Por favor. Ten piedad. Tú no le tuviste respeto por tu padre, ni por el mío, y ni por mí por qué debería pensar en ti. A cada momento que la hoja entraba al estómago y traspasaba la espalda de la chica, haciendo que perdiera muchos líquidos carmesí, dejando que sus ojos se blanquearan. De ahora en más, las basuras como tú, serán mi prioridad. Si los ángeles no lo limpian, entonces un demonio distinto lo hará. Fue lo último que escuchó la líder antes de desvanecerse para siempre entre la oscuridad y en el olvido. A las posteriores semanas, las autoridades locales descubren un edificio abandonado, al cual se utilizaba para realizar sectas y cultos demoníacos. En ello, también se descubre que los miembros de aquella secta, han aparecido mutilados, masacrados, por lo que muestra en las pericias y autopsias, se debe a uso de arma blanca. Un testigo afirma haber visto al individuo responsable del múltiple homicidio. Yo venía por la ruta, estaba muy cansado, venía manejándome camioneta, como había tomado, me puse a caminar, ya que tenía la visión algo borrosa por la borrachera. Y en eso, creí haber llegado a mi casa. No era intención mía, pero estaba tan tomado que creí haber llegado a casa. Cuando abrí la puerta y como estaba oscuro y por mi estado, caí por las escaleras hasta llegar a un sótano. Estaba iluminado por antorchas de fuego y a mi alrededor, cuerpos partidos y cortados, algunos por la mitad pero en sí, destrozados como si una enorme hoja los hubiera rebanado. No lo sé. Fue ahí que lo de borracho se me fue al pegarme un susto y sin darme cuenta, una figura extraña se me acercó. Me quedé shockeado y paralizado por el pavor en el que estaba en ese momento. Y ahí fue lo que vi, y estoy seguro que lo vi bien, ya que nunca había visto algo parecido ni siquiera estando borracho. La figura parecía ser femenina, de pelo corto y negro, tenía algo negro que le tapaba la boca, tenía unas botas largas que le llegaban a la rodilla, guantes que le llegaban hasta el pliegue, y tenía un pantalón corto, y parecía que llevaba puesto una blusa y en sí, era de apariencia metálica y portaba unas enormes espadas manchadas de sangre, lo que me respondía sobre quién puedo haber sido, aunque no estaba seguro en realidad. Creo que las llaman katanas, no lo sé. Pero sobre todo, lo que más me hundía en el miedo eran sus ojos, de color rojo como la sangre y por su gesto, parecían fríos, sin vida, y con una gran indiferencia por lo que viera. Me fui corriendo hacia la salida, y al voltear, la vi de nuevo, parecía que estaba solo ahí, mirándome. Yo no lo podía creer cómo podía haber llegado tan rápido, si hace segundos estaba enfrente mío. No sé quién será o qué es. Para mí, esa cosa no era nada más que un demonio, ya que no creo que ningún humano en sus sanos juicios sea capaz de semejante atrocidad. A pesar del testimonio, se sigue investigando, ya que no es suficiente evidencia para esclarecer el caso. Gracias. Gracias.